Vaya panorama Vaya panorama Vaya panorama Vaya panorama Vaya panorama El verano se ha volado, el otoño ya ha llegado Y el invierno es como un drama Vaya panorama Al trabajo hemos vuelto El despacho está revuelto Y mi jefa, mi enfadada Vaya panorama Ni una copa hemos ganado Y el equipo va en picado Hasta el fondo de la tabla Vaya panorama Hacerte una de catorce Dos de trece y seis de doce Y tocamos casi a nada Vaya panorama Vaya panorama Vaya panorama Mañana termina el plazo Son diez mil con el recargo De una multa imparada Vaya panorama Nadie juega al subastao En el bar ya lo han dejado Y a mi es lo que me gustaba Vaya panorama Organizan una fiesta Para hacer una colecta Y se largan con la pasta Vaya panorama No he comido nunca igual Ni tan caro ni tan mal Que en el restaurante En el restaurante iguana Vaya panorama Vaya panorama Vaya panorama Se ha caído la consola El vídeo no me funciona Y no me grabarán los programas Vaya panorama De turismo hemos salido Y mil litros han llovido Todo el fin, fin de semana Vaya panorama No me queda ni un cigarro Y estoy hecho todo un guarro Para bajar a pillarlo Vaya panorama Vaya panorama He comprado unos zapatos Pero como eran baratos Me hacen daño en el zancato Vaya panorama Vaya panorama Vaya panorama Vaya panorama Vaya panorama Voy al banco hipotecario A menudo Casi a diario Un problema de vivienda Me está haciendo Esta pascua Llevo alguna que otra letra Y le explico al director Mire usted señor Nazario Yo si fuera un empresario O tal vez un funcionario Le daría su dinero Pero al ser yo un operario Aunque ahorres Que no puedo Créame señor Nazario Yo es que vivo De un salario Y se me va Y se me va En lo necesario Aunque estemos A primeros No me queda Ni un denario Solo el suelto Que aquí llevo Fíjese que vestuario Vea usted señor Nazario Si parezco un anticuario Llevo un solo pantalón Llevo un solo pantalón Un headshaker de ocasión Y un abrigo en el armario Fumo poco y bebo larios Si lo duda don Nazario Le pregunte al vecindario Vaya panorama Vaya panorama Vaya panorama Si Vaya panorama ¡Vaya!